bueno gente bienvenidos todos a un nuevo vídeo de fortnite que en este vídeo les voy a traer un tutorial de dos tips que me parecen sencillos ok que son muy sencillos pero siento que a muchos de ustedes que hay mucha gente nueva en mi canal ok mucha gente que recién empieza a jugar o que quiere aprender son dos tips muy sencillos que bueno no quise traer cosas que ya están hechas y eso hay una de las que voy a mostrar ahora que literal practicando acá o sea con verifre que está ahí mirando cosas como para hacer me salió de la nada y le dije si estaría como para subirlo me dijo que sí y la otra es algo que es medio obvio pero que la gente no hace porque luego lo hace de otra forma ok así que la primera ok es que cuando vos estás en un cubo ok primero le voy a mostrar un tip medio así random por así decirlo pero esto no lo es importante el vídeo sino que lo otro es lo importante el vídeo cuando estás en un cubo acá la gente lo que suele hacer es poner una escalera ok que es lo que la gente suele mostrar en los vídeos y eso para que la gente haga y por ejemplo si te están rompiendo de esta pared de acá de la derecha lo que hacen es simplemente hacer así y la escalera ponerla mirando para ese lado así si rompen tienen una protección más si viene por la derecha de vuelta si viene por por acá de vuelta así si viene por atrás tuyo puedes hacer así y quedas acá entendés tipo pero claro hay gente que le cuesta editar esto porque son tipo lo tenés que agarrar de cuadradito porque si lo agarras de una esquina se te queda así la escalera entonces tienen que agarrar desde este chico de acá y hacerlo así que es más chico y hay veces que se te quedan un toque así que bueno eso es lo que suele hacer todo el mundo yo lo que hago y lo que recomiendo que hagan que no se lo veo a casi nadie hacer es poner un tejado ok entonces si te vienen por la por ahí adelante lo que hacen es editar estos dos así y lo veo más rápido porque son cuadrados mucho más grandes ok como ven son dos cuadrados grandes que simplemente lo que tienen que hacer es así ok una vez que está así cuando lo ponen a editar lo que tienen que hacer es apretar el clic derecho para que se resete y hacer así ok clic derecho resete y así y si quieren obviamente si se quieren curar hacen rápido esto y se quedan adentro de un cubo si les viene por este lado de acá simplemente lo que tienen que hacer es esto y les queda la pared cubriéndolo y pueden de vuelta hacer así y les queda cubierto ok este es el primer tip que es algo bastante bastante sencillo pero que pero creo que les puede servir a muchos de ustedes y eso espero que les sirva obviamente y simplemente el segundo es es uno como para agarrar la altura pero más safe ok sin que estés tan al descubierto porque yo veo gente que por ejemplo se ponen a construir y hacen esto acá y se quedan subiendo así sin protegerse nada y están muy a la vista de todos ok entonces lo que yo lo acabo de ver acá en el en el playground practicando y viendo si puedo no sé averiguar algo como para mostrarles vi que vieron que hay mucha gente que pone este cono acá salta para este lado y se queda acá tipo se queda verifreak volando what the fuck bueno hay gente que se queda se queda pone este suelo y se queda acá y después por ejemplo agarra altura de vuelta y demás bueno pónganle que hay alguien de este lado ok que hay alguien pepeándonos de ese lado y nosotros lo que queremos hacer es agarrar la altura pero sin estar al descubierto para que no nos peguen tiros no lo que lo que yo acabo de ver que nunca lo hacía pero lo voy a empezar a hacer es cuando opones el tejado rápidamente saltas para este lado pones algo así y pones otro abajo ok y ahí por ejemplo tengas del lado que tengas al chabón si lo tenés de la izquierda ok si lo tenés de aquel lado lo que tenés que hacer es editar este tejado así y rápidamente hacer esto y ponen un tejado acá por la duda de que esté más cerca y que les quiera subir ponen este tejado para retrancarlos y pueden seguir subiendo ok hacen así y suben ok este tejado bueno esto es a decisión de ustedes si lo saben hacer y si lo saben hacer rápido si no es simplemente lo pueden hacer normal como voy a mostrar ahora simplemente lo pueden hacer así y hacer así rápido ok y suben a la altura pero lo más importante este vídeo que no lo quiero hacer tipo explicar muchas veces y eso es lo más importante es venir acá poner este tejado saltar cuando pones este rápidamente poner este acá y depende del lado que tengas al chabón lo haces para el lado contrario para que vos tengas protección si lo tenés de aquel lado simplemente lo que tenés que hacer es editar esto así y agarrar la altura acá ok y estás protegido cuando estés subiendo no te va a poder pegar los tiros te tiene que seguir romper la escalera ok y lo mismo si está de otro lado si está de la izquierda haces así y agarrar la altura para acá si está de la derecha lo mismo ok si está de la derecha lo mismo si está de aquel lado agarras venís una vez que pones esto y estás acá y subís ok y otra cosa si querés que te peguen menos los tiros porque veo que hay gente que por ejemplo hace hace así ok una vez que está acá y primero pone estas paredes así y hace esto una vez que vos estás girando ok se lo voy a mostrar acá rápido porque bueno me parecen tips obvios pero bueno hay gente nueva así que se los voy a explicar una vez que vos estás girando y asomas acá acá ya estás a la vista te pueden pegar los tiros entonces es muy bueno que ustedes tengan en cuenta que si agarran y ponen esta pared pero antes de asomar para arriba hacen o sin poner esta pueden venir acá corriendo ok pueden venir acá corriendo y hacen así ok entonces no les pega ok acá está la pared pónganse que está ahí está lo que hacen antes de asomar ya ponen esta primera y después le pegan menos los tiros ok así que eso amigos este fue el vídeo estoy subiendo este tutorial y capaz que suba algunos otros tutoriales porque ya saben cómo está la actualización y me vieron los streams y eso que odio la actualización está de los zombies así que eso no no estoy la verdad con ganas de jugar con esta actualización apenas saquen esta actualización voy a empezar a jugar mucho más y voy a traer vídeos como siempre squad random y eso que sé que les gusta mucho así que eso amigos si les sirve el tip y quieren que siga trayendo más tips y eso me lo dejan en los comentarios le dejan un like al vídeo y bueno simplemente explicarles eso que estoy subiendo tutoriales porque no estoy jugando casi en esta actualización y no tengo mucho contenido para subir así que eso sí en pocas palabras estoy muerto en contenido así que eso gracias amigos por todo subí una foto nueva a instagram vayan a intram a darle un rico like ahí síganme ahí en instagram también que es mi red social favorita y eso amigos suscríbanse denle like y nos vemos en el próximo chau